Música Bueno, antes de empezar hermanos quiero agradecer a Doña Julia Sánchez siempre ha estado queriendo a su iglesia quiero agradecerle por llevar adelante a la fiesta es decir, como le dio usted también la Semana Santa y también con usted en la catedral y agradecerle porque mira lo que dice Jesús como el Padre me amó, así también lo sea Música 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 Décimo juez, San Jaime. San Jaime, ¿qué es? Alegre, compañero. 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 y bendiciones hay, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Así mismo, una manera de reconocer de manera muy personal de parte de los devotos en la persona del mayordomo o la mayordoma, la señora Julia Sánchez Carvajal. El tercer premio consiste en un dinero que va a ser entregado en representación del gerente de Autocot Calas y un yugo para armar la ayunta que debe tener listo y yo seguro que está ahí. Lo está haciendo presente en su representación acá mi hermano Román. Llévese en nombre de Julia Sánchez Carvajal, una hermana nuestra. Gracias. Sánchez Carvajal, un apero para el segundo lugar. Hermano Lindo, ojalá que sea del agrado y sea firme para tus labores agrícolas que hacemos entrega de este apero. Pipi, 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 pipi. La reja, niña. A bailar, cierto o no cierto, ahí está. Pedro Sano, a quien recibimos con un apetito. De igual manera, va a ser entrega, reitero también, el premio que... Está siendo presente pues la señora Julia Sánchez Carvajal, mayordoma. En su representación va a ser entrega la señorita, su señorita, a hija. Señor Pedro Sano, felicitaciones por su gran desempeño en este gran concurso. En nuestro patrón, San Isidro Labrador, en nombre de mi madrina Julia Sánchez Carvajal y mi padrino. Estamos haciendo este bonito presente para su persona. Y espero que este año y muchos años más siga bailando con esa alegría que siempre ha desempeñado hoy en nuestro día de San Isidro Labrador. Y bueno, felicitaciones y entregarle este bonito presente y seguir con la alegría de siempre. Gracias. 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 Gracias.